El intento de golpe de Estado en Venezuela ha sido condenado ya por la comunidad internacional. En un comunicado conjunto, 16 presidentes latinoamericanos han manifestado su rechazo total a la intentona militar y han expresado su plena solidaridad con el presidente Carlos Andrés Pérez y con la democracia venezolana. El presidente argentino, Carlos Menem, que ha hablado por teléfono con su colega venezolano, ha calificado la rebelión militar como un hecho repudiable. Gracias por ver el video.